Con este ajustador que va a poder hacer su tarea, que va a poder aprender si no sabe la utilidad que le va a dar, el beneficio. Los fondos son del ayuntamiento, no son propios de... No, no del ayuntamiento, esta es la institución que está entregando a estos niños, que me vea comprometido con ellos, que les voy a entregar su computadora. Hay dos o tres niños que están por ahí, que están sentados para las seis de la tarde, oíste, oíste, a las seis, y la de esta muchacha, ¿quién está? Yo. No, no eres tú, no le está la otra, la Morelita, oíste. Aurelina. Aurelina. Aurelina, a la cedera, tenemos compromiso, ¿sabes? A la vieja, oíste, pero la semana que viene. Entonces yo me siento contento, ¿verdad?, porque ya llegamos a estos niños con escasos recursos, entregándoles a todos los niños. Y ahora, que no solamente a ellos, es una acción que nosotros la venimos realizando desde hace mucho, como hemos ido a Sabana Prendida, Villa Meya, Boricano, y hemos equipado a escuelas de múltiples de computadoras, como la Escuela Fe y Alegría, el Politécnico Fe y Alegría, donde le aportamos más de 25 computadoras. También fuimos a Enma Balaguer, que también aportamos muchas computadoras ahí. También aquí, a la Ave María, también hicimos entrega de muchas computadoras y también de útil escolar y todas las cosas. Así que, estas son acciones que nosotros hacemos, porque entendemos que esto es un municipio de escasos recursos y la mano amiga del alcalde debe llegar. Allá abajo hay una celebración y se debe, supuestamente, que usted recibió una llamada de Miguel Vargas, que le confirmaban a usted como candidato a síndico. ¿Eso es cierto o no es cierto? Esperemos que nuestro presidente, Miguel Vargas Maldonado, nuestro presidente y amigo personal mío, que en mil o menos se pronuncie. Solamente vamos a esperar esta semana que nos sigamos. ¿Y de forma personal, qué espera el alcalde de ese pronunciamiento de ambos líderes? Bueno, nosotros vamos a pegarnos a lo que ellos decían. Nosotros somos hombres del partido y lo dije ayer claro, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, que nadie quiera porque el río revuelto con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar en nuestro partido. Pase lo que pase, somos el PRD y vamos a seguir siendo para ellos. Bien.